Desgraciadamente yo con este tema ya me voy Me encantó verlos aquí, gracias a toda la gente Gracias de verdad Que Dios los bendiga Los quiero ¡Venga! Que pena me da saberte tan triste y tan solo Después de volar tan alto, que duro es fe No te puedes quejar en la vida, te he dado de todo Tuviste el cariño de sobre ahí y lo echaste a perder Qué sorpresa susfrita el destino, tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo, que no te vale Y como dice, mírame ¡Venga! Crees que son tristes por alguien que quiera morir Mírame Es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Y que viva toda la gente de esta noche aquí en nuestro bolita ¡Qué raro te ves, perdieron el brillo de tus ojos! Que duele el ayer, el hombre, seguro de sí Sintiéndote un rey, el mundo, te era tan corto Hoy callas y bajas el rostro Hoy callas y bajas el rostro, ¿quién lo iba a decir? Qué sorpresas nos brinda el destino Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo Mírame 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 Hoy que tú vives tan triste Es mi hijo Sebastián Quiero dar las gracias A toda esta banda de músicos Que me han hecho el honor de acompañarme esta noche Un muy fuerte aplauso por favor para todos los maestros Miche y Guillermo en los coros A todos a Fernando, a Moisés Tascatecal como director musical Mario, Ray, Gustavo, Felipe A toda la cuerda, a Carlos Un aplauso bien, bien fuerte A toda mi staff A toda la gente que ha creído en mí Y que es culpable de que hoy esté pasando lo que está pasando Un aplauso a México Que Dios los bendiga Los quiero mucho Hasta la próxima Los quiero, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!